Hola amigos de Youtube. Como cada mes les traemos el calendario de eventos de Metal Slug Attack, esta vez le toca al último mes del 2019, me refiero al mes de diciembre comencemos. El 2 de diciembre actualización a la versión 4.18.0 del juego. El 3 de diciembre al 9 de diciembre se celebrará el extraops titulado. From Metoyo con nueva versión de Midori y recolor del Rey Júpiter o Rey Júpiter del Cielo. Del 9 de diciembre al 11 de diciembre ventas de artículos de monedas. Del 11 de diciembre al 16 de diciembre se celebrará el Guild Ops titulado. Trilai número 12 con una nueva unidad y recolor del parásito volador. El 17 de diciembre actualización a la versión 4.19.0 del juego, aunque en el calendario dice que es una actualización de calendario. Del 18 de diciembre al 23 de diciembre se celebrará el extraops titulado. Return of Ops se desconoce las unidades del evento. El 24 de diciembre actualización a la versión 4.20.0 del juego. Del 25 de diciembre al 30 de diciembre se celebrará el último extraops titulado. United Front número 24 se desconoce las unidades Golden del evento. Del 30 de diciembre al 1 de enero del 2020 rescate de prisioneros lingotes al doble. No olviden que durante este mes pueden aparecer campañas especiales por fin de año en Step Up Crank y Box Crank. Esperando que disfruten los eventos al máximo, se despide el equipo de Marcus 523 hasta el próximo y felices fiestas.